3 de la tarde, 5 minutos 25 grados 8, tenemos de temperatura, Guille, vos sabés que hay un programa, los sábados a la noche, aquí, que se llama Un Empleo Honesto, me encanta, lo escucho, los sábados a la noche, hace poquito, es nuevo, si, es nuevo, es nuevo, es nuevo, completamente nuevo, y en este caso, el DJ set de este sábado, que básicamente el programa se encarga un poco de eso, de mostrar diferentes DJ sets, de todo tipo de DJs, ¿no? Electrónica, hardcore, hip hop, de todo, ¿no? Va por todos los lugares, y en este caso es el turno de DJ Neurokill, a quien tenemos en comunicación, ¿cómo estás? ¿todo bien, Damián? Y Guillermina, te saludamos. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Te escuchamos, te escuchamos, sí. Hola, este, buenas tardes, yo soy Neurokill, muy bien, gracias por invitarme. Bien, ¿desde México? ¿desde qué parte de México estás? Desde la Ciudad de México, cerca del aeropuerto Benito Juárez. Ok, 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 ok. Bueno, estamos al aire aquí de Radio C91.1, y aquí mismo tendrás el DJ set, entonces, este sábado, ¿qué estás preparando? Pues yo soy Neurokill, soy un chico trans de la Ciudad de México, DJ local, y he viajado por otras partes, y este set que les preparé es un poco de la selección que hice en mi último tour por Estados Unidos, y lo quise compartir una fusión de todas las listas, que fueron como 10 listas que hice en ese tour, y hice una fusión de toda la música que toqué durante el tour. Ok, 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 lindo. Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿Estás contento de participar de este nuevo programa? ¿Solés hacer este tipo de intervenciones? Sí, la verdad soy alguien muy amigable y sincero, y me gusta aportar a la comunidad mi experiencia vivencial y laboral que he estado adquiriendo en este trabajo, Sí. Que ha sido, este, este, el próximo año cumplo siete años, laborando, laborando como DJ independiente, y me emociona mucho estar, ser escuchado en Argentina, porque, porque mi nombre Neurokill está inspirado en un comediante que se llama Peter Capusotto. 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 El, el me inspiró en mi nombre Neurokill. Eh, tiene una cápsula que se burla del sistema, y de toda la sociedad, y, y todo, así como comediante muy chido, eh, y tiene una cápsula que se llama Neurokill, Sí. Que son como las pastas del domingo para, para, para olvidar, es, es muy chistoso, si lo pueden ver, eh, solo pongan Neurokill, Peter Capusotto, Sí. Y les va a aparecer. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo llegaste a conocer a Capusotto? Ah, me, me, me lo mostró una, una, una roomie, bueno, una amiga que era mi roomie. Sí. Es, estábamos, es muy buena amiga, y estábamos divagando en mi nombre nuevo de DJ. Sí. Y, y, y ella me dijo, mira, ayer me desvelé viendo a este comediante, y, me, me, me lo mostró y, y me voló la cabeza. Mira. Su, su humor, cómo hace sus videos, su parodia, y pues, también yo soy alguien muy comediante, ¿sabe? Ajá. Como, como, como me gusta, eh, a partir de la comedia, expresar mis ideales, también, y mis, y mis gustos. Hay una, hay una gama de, de estilos, acá que estoy, que estamos viendo, que pasan por diferentes lugares, hardcore, hard, trans, algunos los entiendo, o los, y otros, y otros por ahí no, ahí estamos escuchando un poquito de fondo. Sí. Acid, eh, Psytrance, eh, Hard Tecno, Cumbia con Gaber, este me llamó la atención. Sí, ah, con, eh, pues, este, normalmente cuando toco, eh, a veces meto tribal, que el tribal es algo que amo mucho, y me inspira profundamente los, eh, algo tribal de Oaxaca, de, 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 también hay tribal en Argentina, o sea, hay, hay mucha, eh, mucha cultura en el tribal y también, pues, algo que me representa, pues, soy mexicano y me encanta la cumbia. Mira. Eh, también la banda, la banda ha sido una, una inspiración muy grande en mi, en mi vida musical, pero tengo una, por eso me llamo Neurokill, como es una fusión de todos los géneros, no tengo límite, ni límites de géneros, o de géneros musicales, ni de, ni de meter una cumbia con Gaber, eh, todo es posible para mí mezclar. Claro. Mira, mira, mira. Sí. Lo, lo haces en, en tu vida en general, sin, sin género, en nada, sin, este, encasillarte en nada. Pues, en mi vida en general soy, eh, transicioné al, en el 2018 como chico trans. Sí. Eh, y desde el 2018 transicioné y la verdad antes de transicionar no me sentía bien. Sí. Y después, y después de transicionar ahora, la verdad, me siento muy bien. Bien. Y sí me, me identifico como persona trans y también, antes era, eh, un poco más activista. Sí. Pero me agoté, me agoté, me agoté de la, me agoté un poco de la, de la, de la intensidad que se vive cuando eres activista. Claro. Entonces, entonces, sí sigo apoyando a la comunidad de LGBT. Sí. Eh, pero ya más en la parte musical, eh. Claro. A veces se me acercan chicas trans o chicos trans más jóvenes que yo y les doy consejos. Claro. Eh, o sea, no, 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 me gusta compartir esta experiencia. Vivencias, claro. Vivencias, sí. Sí, y te quería preguntar, ¿y cómo, cómo es ser una persona trans en México? Eh, ¿cómo es, es, socialmente, no? Sí. ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo, qué es, cómo va ahí la sociedad? Porque, bueno, desde Argentina está todo mucho más abierto y, y hay como mucho más apoyo social, pero no sé bien cómo, cómo es en México. Eh, en México, la verdad, ah, ah, este, en México, la verdad, yo, yo siento que ha ido avanzando en ciertas posturas políticas y de medicina para aportar a esta comunidad, pero siempre es uno de los primeros países que existen los transfeminicidios, entonces, hay mucha gente cerrada, pero también no hay mucha gente abierta, ¿sabes? Y, y, y que, y ahorita, como aquí en CDMX, hay gente que, trans, que sí se puede cambiar sus papeles, eh, hay más visibilidad por parte del gobierno en crear espacios para mostrar a artistas trans, las vivencias de las infancias trans, también. Sí. Entonces, poco a poco estamos existiendo, y, 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 y existiendo dentro de la política y de la, y de la medicina, eh, sí te puedo, sí te puedo contar que me han pasado luego cosas muy transfóbicas, pero existe la transfobia hasta dentro de las personas trans. Claro, claro. Es como, es como más bien, a veces, eh, la humanidad no sabe respetar, eh. Las diferencias. Las diferencias, exacto. Sí, sí. Pero ahí, ahí va, ahí va avanzando, la verdad. Sí. Y en Argentina he visto que también hay una escuela, una universidad trans, para todas, personas trans. He estado ahí buscando cositas. Bueno, bien, bueno, bienvenido cuando quieras a la Argentina. Entonces, te vamos a estar esperando. Bien, ¿dónde pueden, eh? Muchas gracias. ¿Dónde pueden seguirte? Eh, me pueden seguir, estoy en todas las plataformas, en YouTube, Spotify, eh, eh, este, iTunes. Me pueden buscar como Neurokill, eh, y les van a aparecer todas mis redes sociales. Bueno. Neuro, sí. DJ Neurokill. DJ, eh, solo Neurokill. Ok. Sí, sí, sí. Bien, bien, perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces estaremos escuchando este sábado por la noche en un empleo honesto. Gracias por este ratito que nos brindaste. Ay, y por último, muchas gracias por invitarme. Y me encanta el nombre del programa Un Empleo Honesto. La verdad, sí, sí es un empleo honesto. Totalmente. Ahí va, ahí va. Bueno. Un abrazo. Sí. Un besero. Un abrazo también. Muchas gracias por la invitación. Chau, chau. Chau, chau. Que andes bien. Saludos, Argentina. Gracias. Tres y cuarto de la tarde, ya sabés, entonces, ahí está, Un Empleo Honesto. El sábado durante, a las nueve, si no me equivoco, nueve de la noche comienza el programa. Vas a poder escuchar a DJ Neurokill con su DJ set.